Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con PET-CT en Oncología, con el módulo 2. Para este módulo tenemos dos grandes temas y entre ellos, entre un módulo y otro, van a poder hacer preguntas desde el público. Bueno, primero vamos a comenzar con PET-CT en Patología Oncológica en la Mujer, el doctor Antonio Maldonado Suárez va a hablar de PET-CT en cáncer de mama, el doctor Antonio Maldonado Suárez es jefe del Servicio de Medicina Nuclear e Imagen Molecular del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, España, y luego el doctor Osvaldo García Pérez nos va a hablar de PET-CT en cáncer ginecológico, que incluye cuello uterino, ovario y endometrio, el doctor Osvaldo García Pérez es jefe del Departamento de Medicina Nuclear e Imagen Molecular del Instituto Nacional de Cancerología de México. Luego, en el segundo bloque, vamos a hablar de PET-CT en la evaluación de la respuesta a la inmunoterapia. El doctor Carlos Buspiguel nos va a hablar de inmunoterapia y PET-CT de la morfología al metabolismo. El doctor Carlos Buspiguel es profesor titular y jefe de Medicina Nuclear e Imagen Molecular del Hospital de Clínicas de la Universidad de San Pablo, Brasil. Y por último, el doctor Martín Greco nos va a hablar de la visión del oncólogo sobre el rol del PET-CT en la evaluación de la respuesta al tratamiento con inmunoterapia. El doctor Martín Greco es oncólogo clínico de staff en oncología del CEMI. Bueno, vamos a comenzar con la patología oncológica en la mujer, el doctor Antonio Maldonado Suárez sobre cáncer de mama y PET-CT. Buenas tardes. Lo primero a agradecer a la organización el haber invitado a este congreso internacional y la ponencia que voy a presentar es sobre la utilidad de la imagen molecular ECT en el cáncer de mama. Vamos a centrarnos en cinco situaciones clínicas que son muy importantes de considerar en el cáncer de mama y la importancia que tiene en el momento activo. Estas van a ser fundamentalmente en la detección de lesiones primarias, en la estadificación loco-regional, en la evaluación de la respuesta a la adjuvancia, en la estadificación a distancia y por último hablaremos de la detección de residuos. Vamos a empezar con el primer punto que es la utilidad de la imagen PCT en la detección de lesiones primarias. Según la literatura, el rendimiento de la PCT en la detección de lesiones primarias tiene una sensibilidad de un 89 al 91% con una exactitud diagnóstica de un 88%, pero tiene, por tesoracia, un porcentaje de pasos negativos de un 12%. Por lo tanto, la primera conclusión, el primer mensaje que hay que lanzar es que la imagen PCT no es útil en la detección de lesiones primarias por este bajo rendimiento de la diagnóstica. ¿Cuáles son los factores limitantes de la imagen PET en las lesiones primarias? Vamos a ver imágenes respecto a la cáncer, que va a estar en relación con la histopatología, que va a variar con respecto al consumo de glucosa. También va a haber una limitación importante respecto al tamaño, los retribos actuales, la inmensa mayoría tienen una resolución entre 4 y 5 milímetros, que va a ser un hándicap importante para la detección de lesiones. Más factores que pueden alterar la utilidad de la imagen PCT en el cáncer de mama en las lesiones primarias es la presencia de patología inflamatoria barretuciosa, mastitis, etc. Enigna tipo fibroadenomas, gastropatía fibroadquística y, por ejemplo, en el cáncer de mama multicéntrico donde el rendimiento diagnóstico de la imagen PET con TNG presenta una sensibilidad desde el 50 al 60. De estos factores vamos a centrarnos en dos, que son los más importantes, que limitan la utilidad de la PET en la detección de lesiones primarias, que sería la captación, por un lado, y por otro lado, el del tamaño. Vamos a ver cómo impacta la captación de flores de suceso y glucosa y los tipos histopatológicos en el rendimiento diagnóstico de la PET. Claramente hay que diferenciar el tipo histológico a la hora de la utilidad de la imagen de PET con flores de suceso y glucosa en el cáncer de mama y así se ha visto y se ha reportado en las diferentes literaturas que los carcinomas in situ o el carcinoma lobulillar tienen menor metabolismo de TNG frente al carcinoma ductal in situante, por ejemplo, que tiene mayor metabolismo de TNG. Por lo tanto, aun siendo lesiones del mismo tamaño, dependiendo del tipo histopatológico, la captación de flores de suceso y glucosa va a ser distinta y el rendimiento va a ser distinto. De hecho, se ha visto que aquellos tumores positivos, los triples negativos, los S negativos, son de mayor actividad de flores de suceso y glucosa y por lo tanto se pueden identificar de una forma mucho más amplia. También se ha querido comparar la utilidad de la flores de suceso y glucosa y el rendimiento junto con el ADC, que es un parámetro que se utiliza en resonancia magnética para valorar la actividad celular. Y este cápter de glucosa se ha querido también estudiar a la hora de valorar como predictor de ganado de malignidad, como factor pronóstico de inscrivencia e incluso utilizar la captación de flores de suceso y glucosa para la toma de glucosa. Algunos ejemplos de estos tipos histopatológicos. Por ejemplo, aquí tenemos un tumor de márgenes espirituales, un tumor lobulillar localizado en un cuadrante súper externo de la mano izquierda con un sub muy bajo. Es una lesión con muy baja actividad celular que es muy difícil de detectar con FMG. Frente a esto tenemos un ejemplo de un cuadro con triple negativo de la mano izquierda, un T2N0MX, con una lesión bastante evidente en cuadrantes súper externos de la mama izquierda. Otro ejemplo de un tumor triple negativo con una lesión de elevado metabolismo glucídico, también situado en cuadrantes súper externos. Podemos encontrar los tumores primarios, como en este caso, periprotésicos, con un sub de 12,5. Vemos aquí la imagen de captación muy elevada. O, por ejemplo, en aquellos ya con mayor agresividad, que en este caso se vea en Cuba, con invasión de la musculatura pectoral, como se ve en la imagen tanto del PCT como la imagen del Pueblo, un renderito de... juntamos la información del CT junto con la inflamación metabólica de Crocse, de ese genocos. Por supuesto, podemos comparar la imagen de PET con la imagen de resonancia magnética, con las imágenes de difusión y con las imágenes de contraste intravenoso llegando al líneo y compararlo con protocolos tipo como el de difusión, como en este caso. Para intentar solventar el problema de los distintos tipos histematológicos, se ha intentado desde hace ya tiempo utilizar otros tipos de tratadores de PET, aparte de la glucosa, como por ejemplo la serie de octodestadion, o el trastuzumac, o el legamitzumac. Son radiofármacos que pueden aumentar la especificidad y, por lo tanto, independientemente del tamaño, puede mejorar el rendimiento de la consulta. Sin embargo, como luego veremos, en la práctica diaria, el uso de estos nuevos radiofármacos es complicado. Y lo que sí también se está intentando es que estos nuevos radiofármacos se puedan marcar con isotopos tipo lutecia 517 para aplicar terapias de radioterapia metabólica, como en este caso, que sería el primer estudio que publicó el grupo del profesor Baum en Alemania, donde utilizaba un antideagrogénico para, por un lado, detectar las lesiones y, por otro lado, marcarlo con 3177 y ver la respuesta a las lesiones tras la imagen. El segundo gran factor limitante sería el tamaño de la lesión para detectar estas lesiones. En el tamaño de la lesión se han utilizado diferentes argumentos con los equipos activos. Por ejemplo, una de las mejoras metodológicas que puede conllevar un aumento de rendimiento en la detección de lesiones primarias puede ser, en vez de utilizar las posiciones en decúbito, que son las que clásicamente se utilizan cuando adquirimos una imagen IPCT, pues podemos adquirir una imagen en prono. Se ha visto que haciendo la imagen en prono de la mano podemos conseguir una mejor definición y una mejor detección de lesiones. Este sería un ejemplo de una imagen en una posición en el cúbito supino donde vemos una lesión que cuando la ponemos en prono no se localiza exactamente en el cuadrante y contero de la mano derecha. Hay diferentes estudios, como por ejemplo el que presentamos aquí, donde han visto que hay un aumento del rendimiento diagnóstico, de la sentidumbre diagnóstica desde un 80% hasta un 23%, un aumento detectando lesiones de 8,8% en los casos de hacer el estudio de prueba convencional, es decir, en el cúbito supino, a hacerlo en el cúbito. Por lo tanto, ya hay bastantes series que están trabajando con esto. De hecho, nosotros en nuestro grupo, en nuestro hospital, hacemos de forma sistemática a todos los pacientes y estudios en el cúbito supino y luego en el cúbito. Por otro lado, porque aumentamos el rendimiento de detección de lesiones, conseguimos, como ahora vamos a ver, una mayor realidad de la actividad metabólica, del chúbito, y por otro lado, porque reproducimos una selección que es la que luego se va a ver en la resonancia, porque la posición en la cual se adquiere la imagen de la resonancia de mama va a ser la de posición en el cúbito. Y, por ejemplo, en este estudio del año 2008, ya se vio que de hacer un estudio en prono a hacer un estudio de cúbito aumenta el SV, pero además, si hacemos un estudio tardío, a los 70 minutos, aumentamos el lesión. Por lo tanto, este grupo observó como una forma de aumentar la detección de lesiones primarias en lesiones de mama sería hacer estudios en prono y estudios tardíos a los 70 minutos. Esto era de utilidad en lesiones mayores de 10 milímetros, donde el rendimiento era muy parecido al de la resonancia, de un 69% que de un 97%, pero no era de utilidad en lesiones menores de 10 milímetros, donde frente a la resonancia, donde había unos 76 a un 100%, en el PET, solamente era de un 55 al 95%. Por lo tanto, este, digamos, argucio metodológico de hacer estudios en prono, de hacer estudios tardíos, puede mejorar el rendimiento de la angüística, pero no se va a aproximar a la imagen de resonancia, que es la que realmente es el bólez de actuar en la detección de lesiones primarias. Por eso, hace años aparecieron unos dispositivos para intentar aumentar la resolución anatómica y la resolución espacial de este tipo de lesiones, que son los dispositivos PET, la tomografía, por eso, en el dispositivo, es para mama, lo que se llama el PET. Son equipos que, básicamente, se hicieron al principio en un cúbito sueldo, se hicieron en un cúbito prono para incluso poder hacer situaciones de punción y simular la situación que ocurre en la resolución. Y la resolución del PET, si comparamos la resolución del PET normal, convencional de 400 milímetros, es muy parecido al de la resonancia. La resolución del PET es de entre 1,5 y 2 milímetros frente a la resolución de la resonancia de mama de 2,3 milímetros. Por lo tanto, podemos tener resoluciones muy, muy parecidas. Como he comentado antes, hay dos casas comerciales, la Vizcan, y luego apareció otra casa comercial, en este caso, la tecnología española, que diseñaron dispositivos que incluso podía permitir la realización de diopsis, en este caso, con presión de mama, bien en posición normal o bien en tronco. Y se hicieron estudios, se hicieron estudios, son estudios del año 2010, estudios del 2010 en los cuales se comparaba la imagen convencional con la imagen de la mamografía. Aquí tenemos un caso de un carcinoma de mama de 11 milímetros. Y compararon, en el caso, como aquí en unas series, compararon la imagen del PET con la imagen de la resonancia. Hicieron un estudio con 388 pacientes donde compararon el rendimiento de la resonancia frente, en cuanto a sensibilidad, frente al PET. Y se vio que el PET era incluso más sensible que la resonancia. Aquí algunos ejemplos de estas series. Aquí vemos un ejemplo de un verdadero positivo, tanto en la resonancia como en el PET. Y aquí tenemos un caso de un falso positivo en la resonancia, donde en el caso del PET era negativo. Son imágenes, en este caso de mastectomía fisiología. Como conclusión en este estudio, que repito, como luego veremos en las conclusiones, es muy importante, desde el 2010, y no ha evolucionado como tal tecnología, vieron que el PET tenía una mayor especificidad que la resonancia de mama. Hablo de estudios con flores de sofimicosa. La sensibilidad era muy similar a la de la resonancia, que evitaba biopsias innecesarias en un 14% de los casos. No se veía afectado por situaciones hormonales, como la densidad de la mama, o situaciones de menopausia o alteraciones hormonales diferentes. Fue diseñado todo esto por la doctora Berg, y repito, es un estudio del año 2000. Esto es en cuanto a la detección de lesiones primarias. Vamos a ver en cuanto a la utilidad, en cuanto a la estratificación loco-regional. Y cuando se trata de la estratificación loco-regional, tenemos que hablar de la estratificación axila. Y aquí poco, una relación, un resumen de la utilidad del PET con flores de sofimicosa antes de la aparición del PCT, es decir, solamente con la imagen metabólica. El rendimiento diagnóstico global era del 86% de las diferentes series publicadas. Cuando se incorporó la tecnología PCT, a partir del año 98-2000, el rendimiento, incluso con la aparición de los equipos PRM en 2005, el rendimiento diagnóstico no mejor, no superaba el 80%, al igual que tampoco ocurría lo mismo con el rendimiento de la resonancia o de la ecografía en la aparición de la axila. En tanto, había un problema de que la axila no era bien valorada, tanto con resonancia como con ecografía, con PET solamente o con PET-CT o PET-Energán. Lo que sí aportaba el PET en el caso de la axila era la posibilidad de detectar afectación de la mamá interna con valor predictivo positivo del 87,1%, que era muy importante. Y además, esto era mucho más frecuente en pacientes con círculos negativos o que mueren de mayor adversidad. Eso fue más importante. La detección de la mamá interna. A pesar de esta ventaja, lo que se intentó es hacer diferentes arruccias para poder predecir la afectación axilar. Y así se hicieron ratios de la derogatía frente al primario, se intentó valorar la actividad de la glucosa para poder predecir la afectación axilar, e incluso se hicieron estudios basales y tardíos de la axila para intentar aumentar el rendimiento de la axila. Esto no fue posible y el valor predictivo negativo del estudio de PET con proliferación de glucosa en la axila no superaba el 80%. Hay un 20% de falsos negativos detecta solamente micrometástasis en 11% de los casos. Y por lo tanto, a pesar de todas las ventajas y todos los avances técnicos de resonancia, de ecografía, de PET-CT, de diferentes trazadores, la axila hay que evaluarla historiológicamente con la radiocentría guiada con el ganglia de centinela y no es útil de por sí la imagen de la axila. Vamos a ver algunos ejemplos de nuestra serie donde podemos ver diferentes afectaciones axilales. Por ejemplo, vemos una demotación primaria en la mano izquierda con una elevada actividad celular y una pequeña adenopatía con un bajo metabolismo con un sub de 1,7 situada en nivel axilar, romano 1. Aquí tenemos, además de esta demotación primaria y un cuadrante interno de la mama izquierda, vemos adenopatías intramamarias y luego vemos afectación múltiple a nivel axilar en nivel romano 1 también, ypsilatical. Ejemplos ya de afectación y es muy importante cuando uno estadifica la axila. Los niveles romano 1 y romano 2 y el nivel romano 3, por supuesto, que son los niveles que luego se van a utilizar a nivel de radioterapia. Este es un ejemplo de una tumoración primaria en la mano izquierda con afectación tanto de nivel 1 como nivel 2 retropectoral e incluso parcialmente. Un ejemplo de lo que sí puede ser útil es una paciente con una tumoración primaria en la cuadrante superextra del mama izquierda con afectación de nivel axilar 1 y además una afectación de la cadena mamaria. Y podemos correlacionar la imagen de la mama con la imagen de la resonancia, hacer imágenes de fusión, de corregistro, PTRM, o si tenemos un equipo PTRM, hacer imágenes conjuntas y poder valorar la imagen metabólica con la imagen de alteración de cartesina de granulínio o incluso con la difusión de ADC. Por lo tanto, dos situaciones clínicas hemos visto en las cuales el PET con flor de choquiliposa, el PET con el FDG e incluso con otro lado de fármacos tiene sus series limitantes. Es la adhesión de lesiones primarias que tiene la certificación lo correcto. Vamos a aportar información sobre el tercer punto donde puede ser muy importante la imagen de PTRM cáncer. Es la evaluación de la respuesta a la neadjuvancia, que es una de las situaciones más importantes actualmente y donde la resonancia tiene un papel importante desde el punto de vista oncológico. Aquí, la literatura, la literatura más reciente, de hecho, los criterios de diagnósticos reportados por la sociedad americana y la sociedad europea de medicina nuclear, junto con otras sociedades como la sociedad americana, de tecnología médica, aportó una sensibilidad de un 84%, una especificidad del 6% y una exactitud diagnóstica de los 89%. Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque si en uno de los campos donde tiene que avanzar el PET, como luego veremos, tiene que ser intentar acercarse lo máximo posible a la utilidad que ahora mismo tiene la resonancia en la valoración de la neadjuvancia. Esto es fundamental para que el PET tenga su papel relevante en el cáncer. El PET con FNG nos puede ayudar a diferenciar entre los respondidores y los respondidores. Puede ser un factor importante de supervivencia y puede ser útil en una respuesta precoz, axilar, trasnérdida. Son tres factores muy importantes con un valor proyectivo positivo y negativo del 80%, que puede ser, digamos, una de las líneas de avance en los próximos años. A pesar de eso, entre un 11% y un 19%, lo cual limita bastante su utilidad. Pero tenemos que trabajar en ello. Vamos a ver algunos ejemplos. Es un ejemplo de una paciente con una respuesta de un 20% con una lesión que tras una adjuvancia pasa de un sub de 11,5% a un sub de 9,1% al cabo de meses. Aquí tenemos un ejemplo sin embargo, donde hay una respuesta metabólica completa a la adjuvancia tanto del tumor primario como de la afectación axilar extensa, por lo tanto, sería una respuesta completa metabólica o, como por ejemplo en este caso, podemos monitorizar la respuesta a la quimioterapia en diferentes meses tanto a nivel primario como a nivel ganglion. Y esto es muy importante porque, a nivel que ocurre, por ejemplo, en los últimos, podemos adelantarnos a nivel genocológico, podemos aportar información relevante desde el punto de vista del metabolismo temporal. Y tenemos que ser conscientes de que los criterios metabólicos de respuesta es nuestra gran esperanza a la hora de poder sentar nuestra importancia en el mundo de la oncología. Recuerdo en esta diapositiva los criterios morfológicos y los criterios metabólicos de respuesta terapéutica y en el caso de la mama, debemos de ser capaces de poder implementar los criterios cualitativos, los criterios de Hopkins con los cinco puntos, al igual que, por ejemplo, se hacen tumores de cuello, de pulmón o, por ejemplo, en tumores URL o, lo que es más importante, utilizar los criterios que ya puso el profesor Ritzbal en el año 2009, los criterios PERCIS 1.0 que es la gran esperanza para poder implementar la imagen metabólica en los diferentes saludos crínicos. Porque de hecho ya existen programas como por ejemplo este programa automático que incluye respuesta metabólica utilizando los PERCIS y que va a ser clave puesto que la inteligencia artificial va a utilizar los criterios que nosotros aportemos para, digamos, desarrollarlo en las prácticas límites. Por lo tanto, uno de los campos donde hay mayor respuesta a la esperanza ahora mismo en el punto de la vida a desarrollo es la evaluación de la respuesta para intentar, digamos, ser complementarios a la imagen que aporta la resonancia en la evaluación de la media de la humanidad a los tratados. Y ya pasamos a un campo donde ya el PERCIS con flores o glucosa empieza a ser como es en la esterificación a distancia. Aquí en la esterificación a distancia aquí es muy importante la actividad del PERCIS con FDG. En las esterificaciones de una sensibilidad del 96 al 97% es una actividad muy elevada del 95% detecta lesiones no sospechadas por otras técnicas diagnósticas en el 15% y cambia el estadio clínico en un 20-40%. Estamos hablando de que cambiamos el manejo de la próstata y por lo tanto es muy importante en este caso la imagen metabólica con el 5%. De hecho, por ejemplo, el grupo de Houston publicó en ese momento la utilidad o la necesidad de pacientes con estadios 2B por ejemplo de pacientes jóvenes menores de 40 años porque puede haber hasta un 17% de lesiones no detectadas en las técnicas convencionales el intentar hacer ya de forma sistemática en esta identificación imagen metálica. Una de las indicaciones clínicas sería utilizar la PET con FDG en el tumor de alto riesgo frente a las técnicas convencionales porque por este porcentaje de lesiones a distancia que no son. Es muy importante y es un mensaje al que tenemos que lanzar que la imagen con FDG en la estalificación primaria como luego veremos en las recidivas es superior a la gama de los. La sensibilidad es muy parecida en un 78% pero la especificidad es muy elevada en un 98% especialmente en las lesiones osteolíticas donde el rendimiento diagnóstico es del 92%. Baja menos en las lesiones osteoblásticas y por eso también es importante los grupos que puedan hacerlo el utilizar una imagen multiplazador utilizar una imagen de flores y utilizar a la vez una imagen con fluoro inyectar en el mismo acto FDG y fluoro de los. Por ejemplo publicó en su momento el grupo de Stanford para ver el rendimiento de la FDG tanto en lesiones osteolíticas como osteolásticas porque recuerdo que la mamarapia usa solamente la lesión cortical la estudio de FDG ve afectación cortical y afectación medular y por lo tanto se asemeja a lo que aporta la lesión aportando información medular y cortical pero fundamentalmente medular y por lo tanto es uno de los campos en los cuales la FDG es muy y el campo donde realmente es de gran utilidad del PET donde no hay ningún tipo de expulsión es la detección de residuos donde de nuevo hay que aplicar los criterios diagnósticos de la Sociedad Europea Sociedad Americana con un rendimiento diagnóstico superior al 95% al 98% tanto a nivel local como a distancia donde detecta lesiones no conocidas en un 30% con una sensibilidad a nivel loco-racional de un 89% con una sensibilidad de un 87% pero fíjense que la afecta a la intensidad de la distancia es casi un 98% de diagnóstica especialmente en aquellas situaciones donde hay una sospecha de recibir la anteelevación de marcadores sédicos con resto de pruebas negativas una rentabilidad de un 87% o un 10% sería la técnica de elección de un paciente con elevación de marcadores tumorales o el CAA con pruebas negativas convencionales de T galvanocía resonancia el hacer un estudio completo porque es muy muy de hecho nosotros presentamos ya en el año 2007 en el Congreso de Washington presentamos nuestra jesuística de pacientes que venían con estudios de imágenes negativos presentamos nuestra jesuística de 226 pacientes de los cuales el 70% eran positivos en PET con una estética de 21% y cambiamos el manejo terapéutico en un 35% de los casos en la inmensa mayoría de las veces cambiando de pacientes que no se preveía hacer ningún tipo de terapia pasaban a quimio o radioterapia en un 86% al próximo algunos ejemplos de recibimiento aquí tenemos un ejemplo de una recibida periprotésica muy difícil de ver con las técnicas de imagen un ejemplo de donde también el PET puede ser de utilidad de la detección de recidivas para poder hacer una biopsia y una guía para la dama de biopsias como en este caso que es una recidiva local donde solamente se ve la imagen de recidiva por la imagen metabólica en el FG aquí tenemos una recidiva axilar izquierda en nivel romano 2 otro ejemplo de recidiva axilar un poco más adhesiva donde ya se infiltra la musculatura ejemplo también de recidiva local y el recidiva axilar a diferentes niveles podemos ver recidivas locales como en este caso en el hecho del máster de cromía pero podemos ver metástasis en columna dorsal y metástasis a nivel de esternol muchas veces introducimos la lógica podemos ver disemilación metastásica hepática con un rendimiento muy similar a la resonancia con la ventaja de que en algunas situaciones como en este caso además de la afectación hepática podemos ver afectaciones óseas que muchas veces se ven en la resonancia pero otras veces pasan inocentidas o como en este caso además de afectación ósea en el lugar podemos tener afectación pulmonar que no era tampoco vista en la dos por lo tanto en la detección de recidiva sería de una veránima conclusiones primer mensaje que yo creo que es importante porque como médicos nucleares tenemos que dar un paso adelante primero que yo recomiendo y que hago en mis informes incluir como parte del informe PET rendimiento diagnóstico de la prueba según la medicina basada en la evidencia recomiendo este artículo del grupo del profesor Jadbar donde reporta rendimiento diagnóstico de la aspiración que es fundamental para que el clínico tenga fiabilidad y se confíe en nuestra prueba por lo tanto lo primero que tenemos que intentar dentro de nuestros informes de PET es poner el movimiento diagnóstico lo digo en la mamá pero yo lo recomiendo en todo tipo de pacientes segundo indicaciones clínicas confirmadas en la estadificación a distancia que hemos visto sobre todo en la M y en la detección de recidiva sobre todo en aquellas situaciones en las cuales hay una elevación de marcadores sépticos y el resto de pruebas son negativas y es superior a la gamma gracia ósea es muy importante que si un paciente se le hace un estudio de PET no es necesario hacer una gamma gracia ósea y si un compañero nos dice que le hago un PET a una gamma gracia ósea hago directamente un PET porque no solamente vamos a poder estalificar el hueso sino que además vamos a poder valorar también la afectación de otros y en la lesión primaria yo descartaría el tema de nuevos trabajadores ¿por qué? porque y también descartaría las tecnologías tipo PET por un motivo porque llevamos casi 10 años con estos temas y no hemos avanzado y yo creo que donde hay que depositar organismo toda nuestra esperanza es en el Hall Body Pet es un equipo que ahora mismo está implementándose a nivel clínico con una resolución milimétrica con FDG y yo creo que va a ser nuestra gran esperanza para poder digamos situarnos en la misma situación que la resonancia larga de la función primaria por lo tanto yo descartaría el PEM lleva 10 años y no ha conseguido implementarse la práctica de media hay que ser realistas utilizar otros trabajadores que no sean la experiencia va a ser muy complicado en el día a día y por lo tanto sí que veo una esperanza en la utilización del Hall Body y donde tenemos que apostar fundamentalmente es en la valoración de las vivancias donde la resonancia es de utilidad y donde yo creo que el PET también puede tener su papel sobre todo utilizando los sectores que nos va a permitir entrar en los clinical trials y que va a tener por lo tanto una gran repercusión en la importancia clínica de la imagen metabólica de cara a los hombros y por supuesto navegar en el mundo de la agnosis donde en el caso de la mama todavía no se ha empezado pero yo creo que al igual que ocurre en los tumores de endocrinos o en el cáncer de próstata yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos que hacer y recordar en estos tiempos de COVID para aquellos compañeros que lo están haciendo el que cuando uno hace un estudio de PET podemos tener imágenes como esta podemos tener imágenes de captaciones aeronulares tanto a diferentes niveles podemos tener actividades que nos pueden confundir a lo largo del diagnóstico independiente del tipo de vacuna y por lo tanto la imagen metabólica también tiene su papel en estos tiempos de pandemia y nada muchas gracias hola buenas tardes este tema se llama PET-70 tumores ginecológicos y bueno sabemos que a pesar de que el cáncer de mama con cáncer colorectal y cáncer de pulmón corresponden a las principales causas de muerte a nivel mundial bueno ahí si podemos ver en esta gráfica podemos ver que el cáncer cervicouterino el cáncer de cuerpo uterino el cáncer de ovario están dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial entonces esa es la importancia de poder hablar de este tema hablando de cáncer cervicouterino bueno hay una gran variedad de histologías como podemos ver en estas gráficas de sobrevida cada histología diferente le va a conferir un mayor o menor pronóstico y una peor sobrevida la peor corresponde a las células pequeñas y la mejor a un microinvasor y a un carcinoma no especificado entonces es muy importante sabemos que la principal causa de la aparición de ese tipo de neoplasias pues justamente es la aparición de la infección por virus del papiloma humano sabemos que este virus del papiloma va a condicionar un episoma el cual va a generar un cambio estructural a nivel del epitelio del cervix y bueno con todos los cambios que vamos a poder ir viendo respecto a la evolución de un enfermedad de ese tipo desde una lesión entrepiteleal hasta un carcinoma invasivo porque es muy importante hablar del cáncer cervicoterino bueno esta es una información de Globocal del 2012 la cual no ha cambiado de manera importante en los últimos ocho años y bueno lo que estamos viendo es que uno de los principales países que son afectados pues justamente todos los países que corresponden a Latinoamérica pero además de esto las principales causas de mortalidad también se llevan a cabo en este tipo de países entonces de ahí la importancia que hablemos que tanto en México como en el resto de Latinoamérica podamos tener una alta incidencia y una alta mortalidad a pesar de los programas de de detección temprana entonces desde el punto de vista de imagen cuando nosotros evaluamos o cuando se buscan las guías de la NCCN bueno está demostrado que justamente este componente de imagen sugiere en algunos casos realizar un PET-CT inclusive sugieren poder realizarla en sustitución a la tomografía atorquiamenopérdica y bueno existir un PET-resonancia en el centro también es una de las indicaciones vean cómo en los principios de imágenes ellos sugieren realizar este abordaje desde una etapa 1 hasta una etapa 2 a 4 a entonces eso es muy importante porque esto ha robustecido o ha implicado que nosotros cada vez tengamos una mayor solicitud de este tipo de estudios inclusive en Estados Unidos son reembolsados sin problema y en la mayoría de los países también tienen o son cubiertos por los sistemas de asegurador nuevamente en los tumores de células pequeñas también de cáncer cervicouterino también sugieren realizar un PET-CT e inclusive una resonancia de cráneo debido al comportamiento agresivo bueno entonces qué pasa con el cáncer cervicouterino sabemos que la principal utilidad de este tipo de herramienta es en la evaluación de la enfermedad ganglionar y la enfermedad metastásica esto le va a conferir una sensibilidad que va del 68 al 72% y especificidad del 97% para la evaluación del estatus metasistémico de enfermedad sistémica esta va a alcanzar valores de 96 95 y una precisión diagnóstica ¿por qué es importante esto? bueno la información que se sustenta las guías de la NSCN sugieren que el PET-CT modificó el tratamiento entre un 10 a un 32% cuando se estudia en enfermedad localmente avanzada este es un PET-CT es un render en el cual se observa la presencia de adenopatías retroperitoneales los cuales serán insuspectadas y que bueno desde aquí es un ejemplo clásico de cómo cambia la enfermedad otro ejemplo en el cual hay una gran tumoración a nivel del cervix la cual infiltra de manera importante el parametrio y vean cómo en la previsión de máxima intensidad también se observa una adenopatía retroperitoneal que era insospechada entonces ¿por qué es importante? bueno y que además aunque no se vea o se alcanza a distinguir en el MIP hay una adenopatía retrocural entonces esto cambia de manera dramática el estudio clínico y obviamente que esto cambia la manera en la que se va a abordar el paciente entonces uno ese es un artículo de publicado en el Radiology en el 2018 en el cual estudian 153 pacientes con enfermedad metastásica y de las cuales tenían otras 3.7% eran cáncer serricotirino y 11.8% cáncer de endometrio entonces vean cómo este artículo demuestra las principales localizaciones de los sitios de metástasis principalmente en el cáncer serricotirino van a ser a nivel de peritoneo pulmón y a nivel de endometrio que era la N mucho más grande casi van a ser peritoneo pero además lo importante de esto es conocer que no únicamente se presentó ahí también se presentaron a nivel de cáncer inguinales hueso hígado y pleura lo cual es una o eso nos permitiría ayudar a sugerir o tener mayor contundencia en el momento de emitir un diagnóstico dado que por ejemplo un cáncer de cervix es mucho menos probable que se vaya a nivel de la pleura o a nivel del hígado no así un cáncer de endometrio y eso además va a depender mucho de la histología de la cual estamos hablando en cuanto a la evaluación de la respuesta entre la recurrencia bueno la sensibilidad va del 97 es de los hasta el 97% y especificidad del 95% y bueno esto va a depender de muchas cosas como el antecedente de un tratamiento radical completo el estudio clínico de acuerdo a FIGO los factores de riesgo en cuanto a la evaluación del ganglionar parametrio y márgenes positivos las recomendaciones de realizar un PET-CT es que se haga entre 3 y 6 meses después de haber terminado la terapia con este tipo de con cualquier tipo de terapia ¿cuál es otro papel que nos provee también el uso de un PET-CT? bueno es justamente determinar si este le confiere un valor pronóstico obviamente que nosotros o la enfermedad a nivel de cervix pues es relativamente compleja entonces el encontrar nosotros un PET-CT con enfermedad resistente contra una enfermedad que es negativo o sea con un PET negativo al final de haber de la quimio radio le va a conferir un mayor un pronóstico de vida diferente es decir aquellos pacientes que tienen nueve o enfermedad nuevas lesiones o enfermedad persistente tienen una sobrevida mucho peor cuando se comparaba con aquellos que no tenían ningún tipo de enfermedad residual del PET post-CT esto a nivel de sobrevida a causa específico y a nivel de sobrevida global cuando era enfermedad sobrevida libre de depresión vean como prácticamente los dos pacientes que tenían nuevas lesiones obviamente correspondían enfermedades con enfermedad o con enfermedad libre de depresión nula porque esa es la definición pero aquellos que tenían enfermedad persistente también progresaban de manera mucho más temprana respecto a aquellos que no tenían o que tenían un PET negativo al final de la terapia algo que también se ha empleado mucho y que tenemos que tener en cuenta es los riesgos de recaída entonces cuando un paciente tenía o cuando un PET un paciente tenía un PET con un submax de más de 20 más de 20 de submax y una tasa de glicólisis de más de 137 su probabilidad de tener un tumor de más de 4 centímetros la tendencia de invasión estromal así como tener invasión al espacio linfobascular era mucho más alta con él bajo la curva de 0.72 y 0.83 respectivamente que correspondía a grupos de este riesgo pero además este mismo punto de corte de submax también le confería una alta probabilidad de desarrollar o de pertenecer a un grupo de alto riesgo de recaída independientemente de las características que lo definen es decir en este caso los pacientes que tenían además un volumen metabólico tumoral elevado también tenían una sensibilidad de un área bajo la curva de 68% de tener un riesgo alto de recaída es decir aparentemente el PET le confiere una fortaleza o es mucho más fuerte respecto a parómetros anatómicos en cuanto a la predicción de grupos de riesgo qué pasa también con la sobrevida en cuanto a la presencia o ausencia de enfermedad bueno este estudio publicado en el 2015 es un estudio en el que evalúan la la certificación pronóstica después de la quimirradio en un estudio de corte con 105 pacientes y vean como aquellos pacientes que tenían una respuesta metabólica completa tenían una sobrevida prácticamente mucho más o mucho más prolongada que ni siquiera alcanzaba la mediana respecto a aquellos grupos de pacientes que no tenían respuesta completa y vean como aquí lo importante de ellos de este trabajo es que cuando comparan esas curvas de sobrevida respecto a los pacientes que se dividían en grupos de riesgo y grupo riesgo bajo y grupo de riesgo alto de recurrencia vean como las curvas se separan mucho más dramáticamente en cuando empleamos parámetros metabólicos que cuando empleamos parámetros anatómicos en ese sentido eso quiere decir que tiene un alto valor pronóstico este otro artículo también evalúa el valor pronóstico del PST como un predictor de sobrevida global de acuerdo al tipo de respuesta es algo muy similar a lo que demostré previamente en el que observen como este tipo o aquellos grupos de pacientes que tenían una respuesta metabólica completa tienen una sobrevida global mucho más prolongada respecto a ellos en este artículo tampoco alcanzaban la mediana de sobrevida publicada en 2018 y esos son ejemplos de este tipo de pacientes entonces ese es un ejemplo ese es un paciente que tiene una respuesta completa posterior entre la y el B una respuesta completa en cuanto a la quimorradio este paciente pertenecía al grupo de respondedores completos de los cuales su supervivencia iba de manera dramática esta imagen la C y la D correspondía a un grupo que tenía una respuesta parcial y en este caso el paciente tenía una sobrevida global mucho más corta en el artículo que era alrededor de 18 meses y en ese artículo el cual tenía una franca progresión pues el pronóstico también era mucho peor entonces el análisis multivariable también se demuestra que este volumen teórico tumoral junto con la tasa de glicólisis total así como el involucro nodal le confieren una razón de momento mucho más prolongada de tener progresión de manera temprana otra de las utilidades que se ha demostrado en el sentido en el uso de este tipo de modalidades de imagen es en la valoración de la terapia así como en la educación de recurrencia focal entonces sabemos que lamentablemente un tercio de los pacientes con cáncer tendrá enfermedad recurrente particularmente en los dos años posteriores al fin del tratamiento esto es una manera de no solamente identificarla sino este tipo de estudios también le proveen la capacidad de hacer la planeación de la radioterapia y además identificar lo que está sucediendo entonces realizar este tipo de estudios ya que se demuestra la recurrencia también ayuda a hacer las planeaciones con la radioterapeutas en los cuales van a dirigir la sobreimpresión o la aplicación de boost para poder tener un mejor control de la enfermedad local cuando existe cuando se lleva con terapias o con finalidad de salvamento que otros contamos para el uso del cáncer cervicotirino realmente este tipo de modelos de tumor es muy interesante porque justamente va a tener una alta proliferación celular va a tener una alta captación de cierto tipo de receptores y bueno le va a conferir que por ejemplo una estipe que recordemos que el cáncer cervicotirino neuroendócrino corresponde a un 3 a un 5% es el menos común pero sin embargo hay un fenómeno muy interesante a pesar de que tienen una alta o una baja proliferación celular es decir que tienen cáncer de menos de 2 o inclusive que se pueden comportar como moderadamente diferenciados menos de 20 a pesar de esto este tipo de tumores particularmente van a ser altamente ávidos de FDG hay algunos estudios moleculares en los cuales sugieren que la presencia de algunos CRN largos no codificantes y MIRNAS particularmente que son o que tienen una fecha de correlación con el infectado por BPH va a implicar que independientemente de que no tengan este alto nivel de proliferación celular van a pagar van a tener un papel de regulador post-transcripcional de los reactores de su constatina que quiere decir esto que a pesar de que estén bien diferenciados no van a concentrar los casos y sobre todo se asocian a variantes que tienen o a cierto tipo de variantes de BPH no quiere decir que todos pero vamos a encontrar este fenómeno muy interesante entonces es un ejemplo de un carcinoma neuroendocrinib bien diferenciado en el cual si se comportaba como esperaríamos en el cual existe una concentración focal del radiotrazador del dotatoc otro estudiado también y que ha tenido un poquito de auge en los últimos años es justamente el FAPI ¿por qué el FAPI? bueno porque sabemos que parte del componente del incremento tumoral en los tumores en cánceres cedricotrinos hay un importante componente estromal entonces ahora que está muy en boga esto no solamente le confiere un papel diagnóstico sino también puede tener aplicaciones terapéuticas y que bueno actualmente se sigue estudiando y que podría desarrollarse aún más lo que hemos encontrado y justamente con la intención de llevarlo a la parte de la medicina nuclear perdón es que hay una alta concordancia sobre todo cuando hay enfermedad recurrente es decir no en la edificación o no es tan franca en la edificación de actividad tumular local pero sí cuando hay enfermedad recurrente justamente hay ahora mucho que se está estudiando en ese sentido algunas algunas sus cuestiones moleculares también sugieren que tenga un papel muy importante la regulación que tiene la infección por virus del BPH y como estos exosomas que produce modifican de manera dramática el comportamiento biológico en el caso del RQD bueno ese es otro 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 fármaco que empleamos en algún momento para evaluar el comportamiento justamente se empleó en CACU porque sabemos que el CACU se puede o se emplean quimioterapia basada en platinos en muchas ocasiones y el RGD puede ayudar a predecir no únicamente los niveles de angiogénesis sino también puede ayudar a obtener un papel muy importante en cuanto a que la expresión de integrinas también está relacionada a infecciones por BPH hay estudios que demuestran que ciertos tipos de integrinas no la alfa 5 beta 3 sino es la alfa 1 beta 2 creo la cual tiene un papel muy predictor muy importante entonces las integrinas per se van a poder o van a conferirle agresividad a los cánceres de cervicotrinos este tipo de reforma podría ayudar a identificarlo en algún futuro el cáncer de ovario es un papel muy es una empresa muy importante que también tiene un papel muy importante a nivel mundial sabemos que el comportamiento biológico de algunos tumores epiteliales de ovario va a depender justamente por una gran cantidad de alteraciones moleculares hablando solamente de los epiteliales vean toda la serie de proteínas que se afectan como TP53 mesotelina el perfil va a ser completamente diferente y bueno esto le va a confiar diferente agresividad ¿qué nos dicen las guías de la NSSN? bueno desde el punto de vista de la imagen ellos sugieren que puede usarse aquí cuando dice ultrasonido tomografía resonancia como es clínicamente indicada bueno justamente en el B mencionan que PTT o la resonancia puede ser indicada por acciones indeterminadas y después del manejo entonces lo único que tenemos que tener en consideración y es muy importante es que cuando hay una lesión en la cual se tiene que tener certeza que no existe enfermedad metastásica el PTT puede ser empleado en el tratamiento primario bueno en la evaluación primaria post tratamiento bueno también tiene que ser realizado un PTT de manera rutinaria así como en la identificación de enfermedad recurrencia sobre todo cuando hay elevación recurrente de marcadores tumorales entonces en cuanto al monitoreo y seguimiento bueno es un poquito controversial hay unos centros que no lo usan de manera por lo que no es tan costo suficiente sin embargo bueno puede usarse en complementación a los estudios paraclínicos como pueden ser los niveles de algunos marcadores tumorales entonces ¿qué es lo que pasa o qué es la información que existe o lo que con la información que emplea la entidad de la NSCN para poder incluirlo bueno justamente es este que hay inclusive puntos de cortes en cuanto a la posibilidad en cuanto a la positividad de enfermedad ganglionaria enfermedad metastásica que le van a confiar un riesgo mucho más alto o un hazard ratio elevado para la enfermedad o para estimar la progresión en la enfermedad con cáncer de ovario estos son un ejemplo en el cual también el PET-CT se demuestra como un papel predictor vean esos grupos dos vamos enfocando en ese grupo dos que es el grupo el grupo café y el grupo gris en los cuales son pacientes con PET positivo y con tumoración o con una estadificación de bajo grado y el grupo tres corresponde a PET negativo con tumor estadificación de alto grado que quiere decir que el PET-CT es quien realmente dictamina el comportamiento biológico de este tipo de lesiones que pasa con la caracterización de tumores pélvicas bueno la sensibilidad oscila entre el 58% y Castellucci refiere en una publicación que es hasta el 87% al 100% que es lo que pasa con los tumores indeterminados bueno justamente los borderline particularmente van a tener una captación mucho más disminuida sugieren un punto de corte de 3.7 y arriba de esto se van a asociar a tumores malignos entonces la sensibilidad de esta caracterización va entre el 81% al 100% y la sensibilidad del 74% al 100% no podemos ser tan categóricos pero pues obviamente que tenemos que tener en cuenta siempre ¿no? en cuanto a la estadificación y evaluación prejirúrgica la sensibilidad de la enfermedad ganglionar es del 73% con una sensibilidad del 97% y de enfermedad metastásica del 72% al 93% entonces aquí lo más importante también de destacar es que el PCT tiene una alta concordancia con el estadio quirúrgico hasta el 78% de los pacientes ¿qué es lo que también tenemos que considerar nosotros? bueno esas son unas variables de sobrevida en las cuales comparan variables como la tasa de glicólisis total el submax la enfermedad carcinomatosis o el índice de carcinomatosis y bueno aparentemente los parámetros las métricas de SOVmax poseen un papel muy importante en cuanto a la predicción cuando se compara con la etapa clínica temprana etapa clínica tardía sensibilidad al platino la quimio sensibilidad la enfermedad la precisión de enfermedad única o múltiple así como la carcinomatosis peritoneal entonces el PCT va a ser útil en la certificación valoración de un segundo primario coexistente carcinomatosis peritoneal con sensibilidad de la gente a los 97% en cuanto a la planificación de la terapia sobre todo en radioterapia bueno vean como cuando agrupábamos a esta planificación de acuerdo al uso de un PCT en cuanto cuando llevamos a IMRT cuando lo comparaban con el grupo de tomografía entonces aparentemente de acuerdo a esta gráfica de sobrevida se logra un mejor control de la enfermedad cuando se hace una planificación con radioterapia basada en PCT en cuanto a la restabilificación bueno el manejo terapéutico va a tener un impacto hasta 42% en todos los casos ven estas imágenes de una paciente con sospecha de recurrencia y que alcanza y que se observa en una presencia de adenopatía retroperitoneales retroclerales y pélvicas y la sensibilidad especificidad es entre el 90 al 97% y un valor positivo del 100% la recurrencia bueno creo que es una de las principales herramientas en las cuales se usa las sensibilidades son tonales como arriba del 82% cuando se combina con marcadores como el A125 y el A4 vean como la combinación de los tres prácticamente va a arrojar una sensibilidad del 100% esto es muy importante porque como también inclusive el PCT como tal el puro PCT nos va a poder aportar un punto de corte sugieren de 13 en cuando al momento de la recurrencia de aquellos pacientes que tengan una peor o una mejor sobrevida el rol también del PCT en pacientes con marcadores tumorales elevados es algo muy similar a lo que presenté previamente ese es uno de los artículos más recientes publicados hace dos años y bueno únicamente es la razón de poner este artículo es porque la sensibilidad va a incrementar a los niveles a los puntos de corte que se emplean de A125 es decir un estudio con más de 100 la sensibilidad va a alcanzar el 97% otros son imágenes de respuesta a la terapia ven como va a disminuir de manera dramática tanto por imagen como por marcadores tumorales aunque el volumen tumoral cambia entonces ese es un ejemplo que tenemos que tener muy en cuenta porque no siempre se va a presentar de manera importante ahora que está muy en boga la resonancia magnética y el PST bueno creo que la adición de ambas modalidades de imagen le van a proveer sensibilidades de casi 100% y sensibilidades también del 100% la respuesta al tratamiento creo que también son métodos o es un método que se tiene que emplear de manera rutinaria y como la reducción o las deltas en la reducción del DSO max también va a determinar grupos que van a ser bonores respondedores y por lo tanto le van a poder o vamos a poder estimar que serán o tendrán mejores sobrevidas en cuanto al PET score y la carga tumoral sabemos que hay scores para poder determinar si son pacientes operables o inoperables y bueno que antes se calculaba basándose en la identificación de cuadrantes que se veían afectados y que ahora se puede usar el PST como reemplazo a este tipo para poder ofrecerle un valor pronóstico en cuanto a la terapia por último en el cáncer de endometrio que es un tema mucho más reducido no hay una alta prevalencia sin embargo la información que está publicada es muy similar la estadificación de T es de sensibilidad de 77 al 85% la N del 73 al 73 y la M del 63 al 82% es una tumoración que infiltra prácticamente toda la cavidad endometrial y bueno además podemos identificar la presencia de enfermedad gangliorar lo cual modifica el tratamiento y lo puede llegar a modificar hasta en el 22% en la evaluación de la recurrencia y la restadificación esta va a oscilar entre el 92 al 98% hay un importante debate sobre si debe llevar contraste creo que el impacto que tiene realizar o no con medio de contraste de compas que son normalmente que tienen una afección a nivel de la función renal no es lo suficientemente alta para no realizarse o para administrarse creo que podemos diagnosticar eficientemente con el puro medio de contraste y bueno estos son nuevamente otras métricas del uso del volumen tumoral la tasa de glicorris total y del sumax como predictores de sobrevida global en pacientes con cáncer de endometrio es decir lo que ellos demuestran en este artículo publicado en la revista europea de radiología es que los marcadores tumorales de PCT superan a la identificación o los parámetros anatómicos de la resonancia magnética en predecir el involucro ganglional otros radiofarmacos como el FAPI también están siendo estudiados aún hay poco lo que yo les puedo mostrar aquí es un paciente que tiene carcinomatosis que el FDG no identifica el mismo número de lesiones con tanta facilidad es decir únicamente eso a nivel de la corredora parietocórica pero el FAPI además identifica otros a nivel perihepático que vean como a nivel de la cápsula se ve engrosada pero no capta de manera focal y si lo hace el FAPI el XR4 bueno ese es un fármaco que estaba siendo estudiado y ha perdido un poco la relevancia y bueno hay otros como el RGD que también no están siendo estudiados de manera tan intensiva pero han mostrado tener un papel pronóstico de acuerdo a la concentración del mismo ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? bueno creo que el FDG tiene un papel importantísimo en la evaluación de nodal y metastásica la enfermedad localizada va a tener mucho más o más papel cuando se integra un PET-REXO la restadificación la recurrencia tumoral la presencia de tratamiento son hechos indiscutibles que tenemos que indicar así como la respuesta de tratamiento y el valor pronóstico que puede tener en radiofármacos o métricas de SVMAX actualmente tenemos radiofármacos que van a tener un papel en cuanto a manejo teranóstico en un futuro seguramente en los dos o tres años vamos a estar viendo el resultado de esto y bueno pues eso es todo y muchas gracias hola buenas tardes a todos Antonio Osvaldo hola buenas tardes Osvaldo anda por ahí bueno la verdad que es muy interesante todas las patologías que hemos abordado que han abordado entre la enfermedad oncológica en la mujer yo bueno voy a empezar a hacerte una pregunta vos Antonio en una residiva de un cáncer de mama en una paciente con prótesis mamaria hola Osvaldo ¿cómo estás? hola Osvaldo estaba haciéndole la primera ¿qué tal? la primera pregunta Antonio entonces repito en una residiva en un cáncer de mama en una mujer con prótesis ¿no? que hay una sospecha y los métodos convencionales no son concluyentes ¿vos qué elegirías? ¿le harías un PET con FDG y de paso bueno evaluás cuerpo entero el PET veo que no no te ha respetado el PET lleva ya mucho tiempo y no ha mejorado mucho ¿o te quedas con la resa? el oncólogo pide primeramente resonancia hay que ser realistas al menos en mi entorno pide resonancia y si la resonancia no le solventa el problema pide un PET ajá ¿un PET con FDG? sí, sí con FDG y de paso evaluamos cuerpo entero sí pero lo primero que pide es una resonancia del oncólogo ajá perfecto otra pregunta va un comentario también nosotros como uno informa también centellogramas socios a mí me pasó hace muchos años cuando empecé a hacer PET me empecé a asustar porque veía que tenía que cambiar mi forma de informar de hecho la cambié porque me puse más sensible y por supuesto me ayudó mucho el SPECT-C con esto de que vos decías bueno de pedirle el PET pero a veces no es posible pedirle el PET a todos yo creo que el SPECT-CT ayuda mucho en esto por el hecho de que son en su mayoría metástasis líticas o a veces mixtas si no son el centello óseo nos confunde vos ¿cuál es tu experiencia respecto al SPECT-C? antes de llegar al PET ¿no? en esas imágenes curiosas el SPECT-C, bueno en mi entorno al SPECT-C a nivel de lo que es la sanidad privada ha tardado en aparecer en España pero sí que es cierto que ha mejorado mucho la especificidad de la gamografía ósea y ha disminuido el porcentaje de falsos positivos lo que yo el mensaje que lanzo es simplemente que si el oncólogo pide una prueba una gamografía ósea y un PET lo que hay que hacer es un poco orientarle de que pide la prueba más rentable que en este caso sería el PET si no tienes opción de PET pide una gamografía en este caso con SPECT-C que te va a proporcionar una información bastante valiosa no tanto como el PET pero que te puede servir a nivel del paciente perfecto bueno para Osvaldo Osvaldo bueno nosotros acá en la Argentina también tenemos patología de cuello uterino es bastante frecuente si bien ha disminuido con los controles pero quería preguntarte si te has encontrado como nos pasó a nosotros con esto de la pandemia y las cuarentenas prolongadas que vimos muchos pacientes con progresión la verdad que vemos casos que han quedado retrasados y si te ha sucedido en tu medio también bueno la verdad es que durante toda esta esta pandemia afortunadamente no hemos requerido de diferir los estudios de tal manera que los seguimientos de los precios con cáncer se han llevado a cabo de manera normal ahora lo que sí hemos notado bastante es que ha incrementado mucho la demanda de estudios de PET en este tipo de neoplasias sobre todo porque normalmente llegan en etapas muy avanzadas en las cuales hay algún tipo de necropatía entonces hay ciertas contraindicaciones en medio de contraste y al menos en el centro donde estamos en cancerología la saturación y la resonancia magnética implica que no puede ser llevado a una estadificación por eso y muchos de los oncólogos cirujanos químicos y químicos y químicos y oncólogos han optado por hacer este abordaje directo de primera línea con un PET en lugar de resonancia magnética entonces es muy importante porque de hecho nos ha dimos mucha atención hemos tenido casos muy interesantes en ese sentido y permite estadisticar correctamente al menos en el último año que es donde hemos tenido un incremento hasta un hemos modificado la estadificación según inicia hasta un 25% aproximadamente en ese porcentaje bueno y otra pregunta me llamó mucho la atención como el FAPI o sea permite detectar más implantes peritoneales ya la FDG tiene un o sea vemos que vemos cosas que no se ven con los métodos convencionales y el FAPI aún más no se creen que y esto va para los dos creen que el futuro está en el FAPI en la teragnosis en las diferentes patologías o es muy pronto para decirlo yo no tengo la suerte de haber dicho FAPI pero yo creo que el FAPI es la FDG del siglo XXI o sea el FAPI va a cambiar probablemente la forma de cómo vemos el pecho y además con teragnosis las dos cosas bueno la verdad es que es súper interesante el FAPI de hecho actualmente estamos haciendo un estudio en pacientes con cáncer de mama entonces yo creo que habría que seguir investigando la molécula justamente la investigación que se hace en los centros alemanes es debido a que las características del anillo que se sustituye de la molécula implica que no siempre tenga el mismo comportamiento biológico y la misma retención entonces eso es muy importante entonces por ejemplo al menos en cáncer de mama hemos notado que algunos en la molécula que estamos probando nosotros tiene una varía de manera importante de acuerdo al inmunofenotipo la retención que tiene en el placer no sabemos bueno está estudiado que de los cuatro caps o de los cuatro caps que se encuentran en el micromiote tumoral uno tiene enriquecimiento de FAPI o de esta proteína entonces hay que seguir estudiando ahora lo que sí es muy interesante es que cuando menos en los pacientes que hemos hecho de cáncer hay una correlación importantísima en los valores de captación entre el FRG y el FAPI entonces quizás tendríamos que ir personalizando de acuerdo tipo de hemoplasia la aplicación que pudiera tener igual con el doctor Maldonado estoy muy de acuerdo en que seguramente esto va a ser en el futuro hay que seguir estudiando pero es interesantísimo lo que estamos viendo bueno creo que ya estamos en tiempo yo les agradezco mucho la verdad que me pareció muy enriquecedora la mesa tocamos todos los temas dentro de la patología oncológica ginecológica y bueno muchas gracias a ustedes ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestra mesa de oncología 2 donde vamos a hablar del PET-CT en la evaluación de la respuesta a la inmunoterapia muchas gracias Osvaldo y Antonio hasta luego hasta luego saludos buenas tardes en primer lugar quiero agradecer al comité organizador por la amable invitación lamento que voy a hablar en inglés porque mi español no es muy bueno y mi portuñol es malo así que pido disculpas voy a hablar en inglés la primera conferencia que me invitaron a presentar es sobre PET-TC en la evaluación de la respuesta a la inmunoterapia voy a hablar brevemente como introducción sobre el concepto de la inmunoterapia existen dos mecanismos diferentes de medicamentos o drogas que actúan como puntos de control inmunitario la primera es la supresión de la activación de células T con el receptor de la CTLA4 en la célula T normalmente la activación de la célula T en el ganglio linfático requiere la señal inmunológica 1 en primer lugar y luego activar la célula T en segundo lugar contra el tumor entonces normalmente cuando uno tiene puntos de control los checkpoints como por ejemplo aquí B7 cuando B7 marca o sigue el receptor de CTLA4 normalmente la unión bloquea la señal inmunológica 2 y al mismo tiempo bloquea la activación de la célula T entonces el uso de anticuerpos como por ejemplo el ipilimumab para bloquear el receptor CTLA4 en la célula T per se permite a la célula T activarse y funcionar respecto de la respuesta inmunológica el segundo es PD1 y PD1L como mecanismos no son dos señales inmunológicas son solo una pero la unión de PD1 por parte de uno de los ligandos bloquea la señalización TCR y así bloquea entonces la activación de células T entonces el uso de anticuerpos tales como pembrolizumab o nivolumab para bloquear el ligando PD1 permite entonces a la célula T activarse y generar la reacción inmunológica y la función este es el concepto de la inmunoterapia hablando brevemente tenemos distintos tipos de drogas de distintos drogas que son puntos de control inmunológico tenemos distintos mecanismos de acción tenemos ipilimumab donde el blanco STLA4 muy importante en melanoma el nivolumab segunda generación el target o blanco es PD1 tenemos pembrolizumab target PD1 semiplimab PD1 y tenemos aquí una aplicaciones de con beneficios dramáticos en no solo melanoma sino también para carcinoma de células renales linfoma cáncer de pulmón cáncer urotelial carcinoma de células no pequeñas etcétera o sea que tenemos realmente un aumento en el uso de la inmunoterapia para distintos tipos de tumores que no responden a la quimioterapia o terapia dirigida convencional la reducción en el tamaño tumoral tradicionalmente se ha asociado con el éxito de un tratamiento citotóxico usando los criterios morfológicos y puede verse luego de un corto tiempo de inicio del tratamiento pero usando la inmunoterapia la respuesta es demorada porque lleva un tiempo generar una respuesta inmunológica antitumoral verán ustedes eso y cómo puede ser no sutil el PTC en este caso para evaluar la respuesta a estas drogas no hay entonces una recomendación formal hasta ahora sobre las modalidades de imágenes que deberían usarse para evaluar la respuesta a la inmunoterapia vamos a hablar un poco sobre esto y el análisis morfológico de la lesión puede ser un desafío y una reducción objetiva en el tamaño puede ser que sea el último cambio en ocurrir cuando usamos estos inhibidores de los checkpoints entonces acá el PCT con FDG tiene la ventaja de analizar el organismo total combinando análisis morfológico y metabólico entonces cuáles serían entonces los objetivos de aprendizaje de esta charla discutir el papel de la evaluación metabólica del tumor con FDG y revisar el estado de los criterios actuales de evaluación usando aspectos anatómicos y metabólicos reconocer también los patrones usuales e inusuales de respuesta a inmunoterapia y hay que recordar que los órganos principales pueden verse afectados por eventos adversos vamos a entrar en algún detalle porque hay tantos aspectos en esta diapositiva si evaluamos los tumores sólidos utilizando las imágenes anatómicas tenemos el RESIS 1.1 y después tenemos que adaptar el RESIS cuando uno usa inmunoterapia esto eso llama entonces el RESIS y el más reciente que es el IRESIS entonces la respuesta completa en un caso la parcial y la enfermedad estable consideramos que hay un beneficio clínico y consideramos que no hay beneficio clínico cuando hay progresión de la enfermedad o confirmación de la progresión lo mismo con respecto a la evaluación con PET tenemos PERCIS tenemos PECRIT y el PERCIMT tenemos distintos sistemas para esto y este es el motivo por el cual no existe una recomendación única de imágenes para evaluar la inmunoterapia cuando uno evalúa los patrones habituales de respuesta usando la inmunoterapia tenemos cuatro aspectos principales en primer lugar tenemos que evaluar la respuesta de acuerdo a las lesiones basales es muy importante tener el estudio de base también tenemos la definición de enfermedad estable con una disminución lenta pero constante en el volumen tumoral total y después tenemos la respuesta después del aumento inicial en el volumen tumoral total eso lo vamos a ver de manera que la inmunoterapia durante la fase de inducción de la terapia nos permitirá ver a veces un aumento transitorio en el volumen tumoral veremos por qué podemos ver eso eso no quiere decir que el paciente no responderá o va a empeorar también vemos la reducción en la carga tumoral total luego de la aparición de nuevas lesiones o sea que la respuesta tumoral a la inmunoterapia puede no ocurrir hasta la terapia post-inducción que habitualmente puede perder hasta 12 semanas y puede caracterizar igualmente una respuesta favorable enfermedad estable una respuesta parcial metabólica o metabólica total estos son los aspectos que definirán la respuesta clínica favorable los patrones habituales que vemos cuando utilizamos PET-CT para evaluar la inmunoterapia los vemos aquí en un ejemplo un señor de 60 años con un linfoma de Hodgkin 3B y acá vemos que esto fue en septiembre de 2016 comenzó con quimioterapia prácticamente respuesta completa para el mes de octubre y luego de eso en enero de 2017 podemos ver que hay una residiva de la enfermedad o sea el paciente fue a tratamiento con células madre y aquí sí vemos una respuesta dramática después de esa terapia pero posteriormente vemos que en 2018 hay una recurrencia de enfermedad a nivel hepático y retroperitoneal en los ganglios de manera que el paciente se comenzó con nivolumab y después de esto esto fue en febrero y acá tenemos en el mes de junio una respuesta metabólica completa esto es típico y muy buena respuesta clínica cuando miramos la TC podemos ver tratamiento post tratamiento podemos ver una reducción de tamaño pero no hay completa desaparición de la enfermedad como se ve normalmente con linfoma cuando se hace quimioterapia esto quiere decir que incluso viendo una respuesta metabólica completa esta precederá a la morfológica otro ejemplo acá también una serie de PET CT con FDG en un hombre de 58 años con historia en melanoma del hombro tratado con resección más radioterapia que desarrolló después ganglios linfáticos portocaba y lesión en el sistema nervioso central que no se ve acá por la ventana de la imagen de manera que se comenzó a darle pembrolizumab como verán hubo una respuesta parcial en estos tres meses de terapia de inducción con tiroiditis y después vamos a hablar de esto más tarde en la presentación y podemos ver que después del punto dos en el tiempo y tres una respuesta metabólica completa o sea que la inmunoterapia lleva tiempo a veces hasta 30 meses puede llevar para ver respuesta completa respuesta parcial este es un paciente con una historia de melanoma metastásico con un primario desconocido y sitio primario desconocido y podemos ver aquí que el paciente fue detectado en 2015 acá vemos una lesión ósea metastásica a nivel del liliaco derecho empezó con ipilimumab más nivolumab con una respuesta parcial esto es muy interesante porque normalmente no podemos aplicar el resista a las lesiones óseas y en el PET-FDG puede usarse para ese tipo de enfoque así que después de cuatro meses al terminar la terapia de inducción se pudo ver una respuesta notable parcial pero se considera que es un beneficio clínico de la inmunoterapia entonces la lesión ósea es una lesión no target basada en los criterios morfológicos y el patrón de respuesta es difícil de definir o sea que los criterios basados en PET permiten esta caracterización ahora enfermedad estable este paciente era un varón de 57 años con historia de un melanoma dorsal derecho resecado hace cuatro años un ATC de seguimiento de tórax permitió ver lesión pulmonar se hizo restadificación que mostró una lesión metastásica en el lóbulo inferior derecho de pulmón de izquierdo perdón de pulmón y se dio inmunoterapia con ipilimumab ven aquí que no hubo progresión de la enfermedad la lesión está prácticamente igual que la basal después del tratamiento de inducción y esto se considera una enfermedad estable otro ejemplo de enfermedad estable pero bastante diferente un paciente que se presentó con un sarcoma alveolar de la pierna derecha comenzaron la quimioterapia y el paciente comenzó con presentación inicial con metástasis pulmonares acá vemos los nódulos pulmonares y después de la quimioterapia no vimos ninguna respuesta pero bueno fue una enfermedad relativamente estable pero miren acá una cantidad de nódulos pulmonares que aumentaron un poco el tamaño el oncólogo decidió entonces ir a inmunoterapia con pembrolizumab y vemos una reducción en el tamaño de las lesiones compradas con las basales aunque bastante similares pero esto se consideró en el punto en el tiempo dos una enfermedad estable ahora la enfermedad progresiva en este caso vemos un paciente de 73 años con historia de melanoma en la pantorrilla izquierda y al restadificar el paciente se observó que había lesiones aquí y a nivel mediastinal otra lesión en el muslo izquierdo en la rodilla y el paciente comenzó con nivolumab cuando miramos aquí vemos aumento de actividad a nivel mediastinal nuevas lesiones aquí y acá pero esto fue solo tres meses después de terminar la terapia de inducción o sea que a esto no lo podemos considerar progresión porque es muy temprano podemos considerarlo una progresión no confirmada de la inmunoterapia post inmunoterapia o sea que necesitamos un tercer punto en el tiempo de examen para confirmar qué es lo que ocurre tres meses después entonces incluso más cinco meses después se repite entonces el PET FDG y vemos la progresión de la enfermedad o sea que después de esto no podemos decir que esto es progresión real pero con el segundo examen en el tiempo si uno ve más lesiones o mayor actividad puede realmente confirmar que fue progresión entonces la enfermedad progresiva bajo inmunoterapia requiere un segundo estudio para confirmar el estado de la enfermedad posterior al primer inicio del tratamiento otro ejemplo aquí de enfermedad que progresa un hombre de 45 años con historia de melanoma en el dedo gordo izquierdo del pie y como ven hay un tumor el paciente fue enviado a cirugía y pos cirugía se vio recurrencia de las lesiones acá también a nivel mediastinal y en el muslo izquierdo y región inguinal comenzaron con ipilimumab y después del comienzo del mismo se ve que aparecen más lesiones pulmonares que no se veían acá y vemos también una respuesta mixta considerando lesiones nuevas algunas otras que tienen cierta reducción o sea que esto es el IUPD que mencioné antes o sea la progresión no confirmada post inmunoterapia entonces se hizo un tercer examen en el tiempo y acá vemos que el patrón es diferente algunas lesiones pulmonares desaparecieron pero otras nuevas aparecieron acá no podemos confirmar progresión tampoco o sea que decimos en un cuarto momento en el tiempo y ahora si vemos la progresión de la enfermedad o sea que a veces lleva un tiempo evaluar esto y necesitamos hacer más imágenes en el seguimiento para confirmar la respuesta a la inmunoterapia hay patrones inusuales que se han comunicado en pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmunológicos debido al mecanismo biológico de la acción de drogas los criterios morfológicos son inadecuados para evaluar pseudoprogresión e hiperprogresión hace falta más tiempo para lograr un efecto clínico definitivo y los criterios de respuesta relacionados a la respuesta inmune se diseñan para identificar la pseudoprogresión pero no se definió herramienta para la hiperprogresión un punto importante es el examen clínico y la evaluación por el oncólogo que debe ser integrada con la evaluación de imágenes o sea que definimos la progresión pero el paciente también muestra un deterioro del estado clínico que es entonces la pseudoprogresión es clínicamente importante pero solo unos pocos pacientes lo presentan es similar a lo que mencioné antes ha sido comunicado para anti-CTLA4 anti-PD-1 y anti-PD-L1 con estos agentes en múltiples cánceres como melanoma cáncer de pulmón renal carcinoma y cáncer de vejiga es más frecuente a veces con el melanoma pero se puede observar ¿qué quiere decir esto? por ejemplo tenemos un estudio basal con una lesión de 3 centímetros administramos la inmunoterapia y el paciente evidencia un aumento en el tamaño de la lesión o lesiones de manera que cuando uno evalúa al paciente en el segundo punto en el tiempo de seguimiento si uno ve mayor aumento de tamaño esto es enfermedad que progresó comparado con el segundo con el primer estudio con el segundo cuando vemos por ejemplo el mismo tamaño que había en el estudio momento 1 esto será IUPD o sea que hace falta más estudios en el seguimiento que deberemos repetir cuando uno ve una leve disminución pero mayor tamaño que el estudio basal igual será IUPD y hacerán falta más estudios para definir la respuesta cuando vemos que la reducción la lesión tiene el mismo tamaño que en el estudio inicial podemos decir que es enfermedad estable comparando tiempo 2 con tiempo 1 y cuando el paciente tiene un tamaño menor de la lesión se considera respuesta parcial cuando no ha habido actividad entonces entonces siempre hay que comparar con el estudio de base esto es sumamente importante acá un ejemplo de una paciente de 69 años con un carcinoma neuroendocrino de células grandes de pulmón y en una serie de PET-CT con FDG e imágenes axiales de fusión se evidenció las imágenes después de paclitaxel más B basizumab y que después de esto podemos ver que empezamos con pembrolizumab aquí hay un ligero aumento de tamaño comparado con el estudio basal o sea que esto será esta enfermedad de progresión no confirmada post-inmunoterapia y acá hacemos un segundo estudio en el seguimiento con respuesta parcial y reducción de tamaño y reducción de activa metabólica o sea que respuesta tanto metabólica como morfológica nuevo estudio más adelante con respuesta parcial y beneficio clínico lo que esto ¿qué quiere decir la pseudoprogresión? a veces tenemos que explicar esto del siguiente modo tenemos linfocitos macrófagos y células cancerosas podemos tener este tipo de situación a veces en que tendremos por ejemplo una respuesta parcial que hay linfocitos algunos macrófagos y muy pocas células cancerosas en este caso cuando la enfermedad es progresiva tendremos aumento de tamaño y muchas más células tumorales con menos linfocitos o macrófagos y la pseudoprogresión es cuando tenemos muy pocas células tumorales pero cuando hay mucho más macrófagos y linfocitos por ese motivo vemos el aumento en el tamaño pero en realidad no se debe al aumento en células tumorales este es un ejemplo de lo que decía anteriormente con el paciente anterior acá el estudio basal muestra células tumorales linfocitos algunos macrófagos luego de la inmunoterapia vemos que hay mucho más linfocitos y macrófagos pero hemos destruido las células tumorales aún así vemos que hay actividad y aumento de tamaño cuando repetimos más adelante podemos ver que hay disminución de tamaño tumoral y podemos confirmar la respuesta parcial del tumor entonces el aumento inicial de tamaño puede relacionarse con la infiltración inflamatoria del tumor y entonces habrá que evaluar la respuesta inflamatoria entonces la hiperprogresión se definirá como progresión de la enfermedad porresis que presenta por lo menos un aumento de dos veces en el tamaño tumoral comparado con estudio basal es una aceleración paradojal de crecimiento o cinética tumoral con incidencia variable solo 10% pero está presente en distintos tipos de tumores sólidos generalmente pronóstico muy malo con una sobrevida de 3 a 6 meses o sea que acá un ejemplo del paciente que empezamos con nivolumab con un melanoma abdominal como vemos aquí y podemos ver entonces que la radioterapia inguinal comenzó en noviembre de 2017 vemos acá que hubo una progresión lenta de la enfermedad y acá más lesiones en esta imagen se comenzó con radioterapia inguinal en este punto de manera que podemos ver una disminución prácticamente desaparición del compromiso inguinal el paciente comienzo entonces con trametinib y dabrafenib anti-braf y anti-mec y con cierta respuesta y ahora en un nuevo seguimiento vemos progresión de la enfermedad nuevamente de la enfermedad con lesiones suprarrenales y algunas pulmonares empezamos entonces con ipilimumab y nivolumab luego de esto y la hiperprogresión acá el estado clínico del paciente también se deterioró muy rápido de modo que pudimos confirmar la progresión la hiperprogresión de la enfermedad otro ejemplo aquí después de una nefrectomía un paciente con carcinoma de células renales hicimos la nefrectomía de este paciente y mucha enfermedad metastásica empezamos con pembrolizumab y dramático incremento de la cantidad de lesiones el paciente un cuadro clínico deteriorándose y combinando entonces estas dos situaciones podemos ver que en forma muy rápida ocurre la hiperprogresión de la respuesta entonces aquí cambiamos el tratamiento a quimioterapia porque cuando esto ocurre hay que cambiar a otros tipos de tratamiento alternativo cuando están disponibles para poder controlar la enfermedad entonces aquí hay que considerar un cambio en el tratamiento debido a esta respuesta acá otro caso pasemos ahora a lo que son los eventos adversos inmunorrelacionados son importantes a veces reconocerlos y los resultados del sistema inmunológico en la respuesta al cáncer a veces estos eventos adversos son difíciles de reconocer y de diferenciar de lo que es progresión de enfermedad pero es importante comprender cómo interpretarlos dos explicaciones principales para estos que son el estado proinflamatorio o inducción de la autoinmunidad algunas explicaciones posibles estos eventos adversos inmunorrelacionados pueden ocurrir hasta 90% de pacientes que van a CTLA4 y 70% de los que usan PDL1 como agentes pasemos entonces a los ejemplos que habitualmente ocurren en la fase de inducción en las primeras 12 semanas de tratamiento pero no siempre son dosis dependientes para CTLA4 pero no para los PDL1 normalmente hay una correlación positiva en respuesta al tratamiento y desarrollo de los efectos tóxicos autoinmunes la incidencia entonces de estos eventos adversos es mayor con CTLA4 con PD1 o PDL1 y no tiene efectos sobre lo que es la sobrevida general podemos tener distintos tipos hipofisitis tiroiditis miocarditis hepatitis pancreatitis etcétera veamos algunos ejemplos la tiroiditis la podemos ver después de pembrolizumab luego del tratamiento de inducción podemos ver tiroiditis con captación difusa a nivel de la glándula tiroides que se resolvió posteriormente ahora hipofisitis vemos aquí este ejemplo se observa muy bien con PET-FDG a nivel cerebral a nivel hipofisario en la proyección que vemos aquí con respecto a neumonitis es importante comprender los patrones de neumonitis podemos ver distintos tipos de patrones por ejemplo áreas multifocales de consolidación imágenes opacidades en vidrio esmerilado como vemos aquí ciertas opacidades en distribución tanto periférica como vacilar esto es lo que se llama un patrón COP la segunda imagen que vemos aquí es B y muestra también opacidades en vidrio esmerilado pero opacidades reticulares en distribución subpleural que se ven fácilmente y esto se llama un patrón N-ZIP la tercera imagen en C muestra opacidades en vidrio esmerilado multifocales con distribución centrolobular y atenuación en mosaico este tipo de atenuación en mosaico es otro tipo de patrón y la última imagen en D muestra opacidades difusas en vidrio esmerilado con bronquiectasia por tracción esto se llama ARDS como patrón es importante comprender estos patrones en la TCE entonces esto ocurre en 3 a 6% de pacientes los que son vírgenes de tratamiento tienen mayores tasas de esta complicación comienza en general entre 9 días y hasta 19 meses pos inicio de tratamiento otro ejemplo aquí de un paciente con residiva de un carcinoma hepatocelular luego de comenzar con nivolumab se ven los hallazgos típicos de una neumonitis en mosaico con opacidades en vidrio esmerilado a nivel de pulmón izquierdo esto es una neumonitis inflamatoria y complicación acá podemos ver una reacción que también podemos ver cierto tipo de reacción tipo sarcoide como a veces se ve también con quimioterapia usando FDGCV con inmunoterapia y a veces una combinación de neumonitis y reacción de tipo sarcoide la colitis como podemos ver aquí también que se resuelve a veces sin ningún problema pero cuando el paciente se presenta con una colitis muy severa o con eventos adversos muy severos a veces hace falta interrumpir el tratamiento suspender temporariamente la inmunoterapia en cuanto a la pancreatitis podemos ver aquí un ejemplo de pancreatitis post corticoterapia ya no vemos el compromiso pancreático entonces ¿cuál es la frecuencia de estos eventos inmunorrelacionados letales? es 1% para PD-1 letales estamos hablando que el paciente lleva al deceso CTLA4 más PD-1 combinados 1.2% y no tenemos información sobre otras posibles combinaciones ¿qué son? bueno son frecuentes pero raramente son fatales la colitis y raros pero frecuentemente fatales la miocarditis y la miocitis que pueden ser gravísimos entonces estos criterios inmunorrelacionados para la evaluación de la respuesta la terapia puede incluir la terapia puede incluir PTC cuantificación corporal total similar al linfoma y podemos usar otros aspectos para poder calcular la carga total tumoral antes y después y después de la inmunoterapia y ver la correlación con la evolución clínica los mensajes para llevarnos son que la respuesta funcional inmunoterapia habitualmente precede a la respuesta morfológica una respuesta metabólica temprana parece estar relacionada con el patrón de respuesta en el seguimiento y la PTC tiende a ser más exacta que la TCRM solas cuando evaluamos patrones de respuesta inusuales con la evaluación corporal total todavía no tenemos entonces criterios de respuesta perfectos necesitamos una mejor combinación entre criterios morfológicos y funcionales y los hallazgos inusuales en pacientes con inmunoterapia deben presentarse con una alerta roja reconocimiento temprano de los mismos y pronta intervención debido a su importante mortalidad muchas gracias por su atención y nuevamente a todos por la invitación bueno mi nombre es Martín Greco soy oncólogo clínico de staff de SEMIC desde ya muchas gracias por la invitación a la presentación la idea es mostrar qué cosas podemos pedirle al PET en el contexto de los pacientes que reciben inmunoterapia en enfermedades oncológicas el ciclo cáncer sistema inmune es un ciclo bastante bien definido en el cual el tumor libera micro antígenos esos antígenos son captados por células presentadoras que lo llevan al ganglio linfático local esto esto genera linfocitos tésito tóxicos que emigran al microambiente tumoral y dentro del microambiente tumoral reconocen ese antígeno por un receptor específico y produce más muerte celular para más puntualmente con respecto a las drogas que utilizamos está la vía del CTLA4 donde la célula dendrítica está presentando el antígeno al linfocito t en el ganglio periférico y si esto existe el CTLA4 inhibe esta señal entonces al bloquear con un anticuerpo monoclonal como el epilimumab esa interacción se permite la activación clonal de esos linfocitos que migran entonces al microambiente con el objetivo de generar efecto citotóxico ahora si las células expresan PDL1 se puede generar un efecto inhibitorio de ese linfocito CD8 con lo cual podemos esta esta acción se bloquea cuando inhibimos con anticuerpos ya sea PDL1 o PD1 esto se libera y se genera una señal positiva de activación del linfocito T localmente esto es simplemente para manera de que tengan una idea de las drogas que utilizamos y de la cantidad de usos de cada droga hay múltiples anti-PD1 y anti-PDL1 como ven como ejemplo solamente Pembrolizumab tiene 18 indicaciones aprobadas hasta ahora y como anti-CTLA4 básicamente utilizamos el ipilimumab entonces ¿qué cosas podemos ver con la inmunoterapia y reflejadas en el PET? bueno reconocer nuevos patrones de respuesta reconocer la pseudoprogresión la hiperprogresión la evaluación de toxicidades esto que es más a nivel todavía de investigación pero que es más que interesante para hacer un tratamiento personalizado a futuro la evaluación en vivo de expresión de PDL1 y la evaluación del microambiente tumoral y por último la posibilidad de generar predictores de respuesta tumoral por PET los tumores tratados con inmunoterapia pueden progresar como pasa con la quimioterapia común pueden responder o pueden generar lo que se llama pseudoprogresión en cuanto los linfocitos infiltran al tumor últimamente también se ha demostrado el fenómeno de hiperprogresión que implica el aumento de la velocidad de crecimiento inducido por la inmunoterapia en 2009 ya con los datos de ipilimumabe melanoma Wolchok reporta cuatro patrones de respuestas a la inmunoterapia todo desde el punto de vista morfológico la respuesta típica de reducción de las lesiones hubo un segundo patrón con un ligero aumento del tamaño de las lesiones para luego una respuesta un tercer patrón que es una lo que ahora reconoceríamos como hiperprogresión y esto es importante porque hay un porcentaje de estos hiperprogresores que terminan respondiendo más o menos el 10% de los hiperprogresores y no tenemos muchos predictores para seleccionar bien esos pacientes y el último grupo que es un grupo importante para tenerlo presente porque es el de aparición de nuevas lesiones para luego responder en realidad estas lesiones no es que sean nuevas sino que en el momento de la evaluación estaban por debajo del nivel de detección del método utilizado o sea TAC o sea PET y al infiltrarse por los linfocitos se vuelven visibles o detectables con esto desarrolla una guía de criterios de respuesta asociados a inmunoterapia donde el principal concepto es la aparición de lesiones nuevas no son progresión de enfermedad ¿por qué es importante esto? porque permitió separar a los pacientes que tenían estas nuevas lesiones como pacientes diferentes y más cercanos a los pacientes que responden o tienen enfermedad estable versus los pacientes que progresan directamente este es un ejemplo clásico de uno de los primeros pacientes tratados con ipilimumab en melanoma vemos claramente la lesión basal la lesión a tres meses donde hay una franca progresión pero al cuarto mes se empieza a ver la respuesta tanto clina como tomográfica y a los dos años y ya hoy lleva más de ocho años libre de enfermedad entonces es importante estos fenómenos se ven en 2017 el mismo grupo genera las guías de e-resist para facilitar la evaluación de estos pacientes básicamente el concepto de e-resist es el de que toda lesión nueva que por resist clásico genere progresión sea considerada una enfermedad con progresión no definida o no confirmada esto requiere un control posterior entre uno a dos meses para confirmar si el paciente progresa o responde como vemos en este caso el paciente con con este curso de enfermedad hubiese tenido una enfermedad progresada en la primera evaluación por resist 1.1 y por e-resist hubiese continuado tratamiento hasta este quinto punto cuando nos vamos al PET hay varias propuestas desde el 99 hasta la actualidad para utilizar criterios metabólicos para la respuesta que están muy claros y es una discusión aparte en linfoma no así para tumores sólidos de hecho no los usamos habitualmente en la práctica clínica pero hay varios sistemas como el PECRIT o el PERCINT que buscan utilizar determinaciones metabólicas para evaluar la respuesta a veces es muy relativamente fácil la diferencia y evaluación de la respuesta como este ejemplo de un paciente con múltiples lesiones de melanoma y una respuesta muy clara desde el punto de vista metabólico también es importante a veces la respuesta metabólica porque puede no haber tanto cambio morfológico como se ve en este caso donde posterior al tratamiento de la inmunoterapia hay una reducción tomográfica de las lesiones pero hay una desaparición en absoluto de la lesión con captación por FDG es mucho más rotundo el resultado que la disminución morfológica aquí vemos un ejemplo de pseudoprogresión en un paciente con cáncer de pulmón el PET inicial perdón el PET al primer control donde hay una franca progresión de la imagen y de la captación de FDG y posteriormente una respuesta marcada tanto en volumetría como en disminución del SUV como vemos en este gráfico la toxicidad por inmunoterapia puede afectar prácticamente cualquier órgano por mecanismo autoinmune por suerte son infrecuentes las más frecuentes son fáciles de manejar pero es importante tenerlas presente porque pueden implicar cambios o estar atentos en el informe del PET aquí tenemos cinco ejemplos distintos de imágenes de toxicidad y que no tienen una vinculación directa con la enfermedad un ejemplo de una tiroiditis que es uno de los fenómenos más comunes un ejemplo de neumonitis un ejemplo de granulomas de tipo sarcoidótico que generan adenopatías mediastinales en pacientes con cáncer de pulmón pueden ser un dolor de cabeza para la interpretación la miocarditis que suele ser un evento infrecuente pero de los más los que tienen mayor mortalidad y la colitis autoinmune en el último grado por último la hiperprogresión es como mencionamos antes la aceleración del crecimiento de la enfermedad mediado por el tratamiento este es un ejemplo por tomografía donde el paciente progresa desde su primera lesión progresa a este punto donde inicia la inmunoterapia y en primer control ya tiene una clara aceleración de la enfermedad en estos casos como mencioné antes no tenemos indicadores de cuáles de estos pacientes van a terminar respondiendo esto sería un área a cubrir donde por ahí el PET podría tener algún indicador de respuesta posterior o no desde el punto de vista todavía investigacional la evaluación dinámica del microambiente tumoral es un área de máximo interés sobre todo cuando uno habla de tratamiento personalizado sabemos que lo que buscamos como efecto normal de la inmunoterapia es que se elimine las células tumorales por mecanismos de CD8 citotóxicos células CNK células helper ahora es muy bien sabido que el tumor suele escaparse de estos mecanismos ya sea por expresión de PDL1 como hablábamos recién o por reclutamiento de células inhibidoras como las células T reguladoras los macrófagos asociados a tumor las células STEM mieloide que generan todo un microambiente localizado que inhibe a los efectores CD8 y NK tenemos trabajos este es un trabajo en ratas con que evalúa con PET para marcación de linfocitos CD4 y CD8 para predecir respuesta ya se está haciendo este es otro trabajo posterior previo perdón con nivolumab marcado con circonio para determinación corporal total de la expresión de PDL1 en cáncer de pulmón y hay aquí dos ejemplos claros vemos un paciente con una lesión en el PET FDG clara en el ovo superior derecho que en el PET con nivolumab capta también y vemos el correlato anatomopatológico con el PDL1 altamente positivo en contrario tenemos este caso inferior donde la FDG muestra el tumor también pulmonar pero pero el nivolumab el PET con nivolumab no confirma no muestra una captación puntual y de hecho el tumor es PDL1 negativo este mismo estudio permitió que el pico de SV pueda diferenciar a los pacientes respondedores de no respondedores y a su vez por ahí incluso hasta más importante qué pacientes tenían tumores con alta expresión de PDL1 versus los que tenían expresión baja de PDL1 en este análisis retrospectivo también en pacientes con cáncer de pulmón se encontró que el MTB y el TLD es el volumen tumoral y la actividad glicolítica total fueron predictores de progresión versus no progresión al inicio estas son las curvas esto es con MTB y esto es con TLG y bueno son estudios pequeños pero que muestran que existe esta señal también podemos evaluar como vemos en esta tabla de una revisión del año pasado linfocitos T células CNK macrófagos interleuquina 2 y toda una serie de otros indicadores del microambiente que se pueden hacer con trazadores que ya se han desarrollado entonces a futuro es una línea más que interesante de investigación bueno como conclusión la idea de este gráfico es presentar cuáles son las potenciales utilidades del PET en distintos puntos de la evaluación del paciente como imagen basal para la determinación de lesiones target para seguir determinar distintas métricas como puede ser como dijimos la determinación del microambiente PL1 a su vez el volumen tumoral la actividad glicolítica etcétera post tratamiento evaluar la respuesta metabólica con los distintos criterios que mencionamos particularmente el persint el pecrit o el hipercist si bien en tumores sólidos eso no está confirmado en los protocolos no se está haciendo habitualmente los protocolos de inmunoterapia recordar que en algunos casos uno se va a encontrar con los fenómenos de toxicidad como la colitis o la neumonitis y que no tienen que ver con el tumor sino con el tratamiento y por último vemos acá el efecto descripto de activación inmune donde se revierte la relación entre el vaso de captación entre el vaso y el hígado basal y que aquí se invierte justamente donde se observa una gran concentración una mayor concentración a nivel del vaso y esto se correlaciona con activación inmunológica así que eso es todo desde ya muchas gracias nuevamente por la invitación espero que haya sido de utilidad y ante cualquier duda o pregunta les dejo acá mi casilla de mail muchas gracias buenas tardes buenas tardes martín buenas tardes carlos sonia martín cómo estás muy bien un gusto verte un gusto verlos martín que no te conocía personalmente la verdad les quiero agradecer la predisposición a carlos nos conocemos nos hemos visto varias veces por acá y por otros países y la verdad que me parecía que esta era una charla muy importante porque tenemos que aprender mucho y tenemos que como yo digo hacer los que informamos un checklist de todo lo que tenemos que prestar atención y de las imágenes que tenemos que aprender a ver como por ejemplo esas imágenes pulmonares con los distintos patrones cuántas tiroiditis volvemos vemos así con más frecuencia y bueno y tener la interacción con ustedes y saber bien qué está viendo cada uno y qué tenemos que prestar atención ahora tengo algunas preguntas del público que les voy a ir leyendo para el doctor Bushpiger la doctora Irene Arma pregunta cuánto tiempo desde la inmunoterapia sería el más apropiado para hacer el PET yo voy a intentar hablar en el próximo se me comprende si se te entiende se te entiende gracias gracias por la pregunta el tiempo es es muy importante yo creo que es es muy importante el primero time point para hacer el PET es mejor que hace siempre después de la terapia de inmunción que normalmente entre 2 y 3 meses 8 a 12 semanas muy temprano no es bueno no es post efectivo el primero time point entre 8 y 12 semanas si tiene una duda no tiene una buena respuesta clínica o parcial o total o no es estable que puede ser una pseudo progresión es importante repetir más tres meses o cuatro meses conforme la evaluación clínica por parte de oncólogo nunca más temprano que tres meses para nosotros porque por ese término un impasso cultivo no tiene respuesta respuesta nosotros recomendamos el mínimo el mínimo de ocho semanas es mejor 12 semanas después de la primera inducción terapia de inducción por inmunoterapia bien quiero preguntarle a Martín también vos qué opinás porque acá también lo que nos sucede en la Argentina es que a veces tenemos que economizar los PET entonces quería saber Martín qué opina de eso bueno como mencionaba yo en la presentación en realidad digamos en forma no utilizamos el PET en forma rutinaria en todos los casos para la evaluación de la respuesta coincido totalmente con el doctor digamos hacerlo antes de otras semanas es algo digamos demasiado precoz digamos en general en nuestra práctica lo utilizamos en pacientes muy seleccionados que por determinado motivo tienen su PET basal y se genera alguna duda en cuanto a la evolución o sea por ejemplo si uno mencionaba si uno tiene una respuesta una progresión no definida y el paciente tiene una evolución que genera alguna duda ahí por ahí hacemos el PET para ver cuál es el estado metabólico el registro metabólico de las lesiones bien hay otra pregunta del público el doctor Henry Diego Pati Flores les pregunta a todos qué valoración merecerían en el caso de SPECT-TC en inmunoterapia en qué casos serían dirigidos bueno acá pregunta que ya ayer hubo una pregunta SPECT-TC ustedes le ven algún rol en la inmunoterapia es el problema el problema que Martín quiere responder primero o puedo responder como no no adelante adelante por favor bueno el SPECT-TC tiene un problema porque tiene que saber qué trazador utilizar y como nosotros tenemos aún muchas cuestiones muchas muchas preguntas porque no tenemos grandes trials un nivel de evidencia muy fuerte mismo como FDG con glucosa no creo que SPECT puede agregar valor incremental muy importante hoy porque no tenemos un trazador que será muy confiable para hacer la definición creo que es necesario invertir más en trials clínicos en estudios clínicos más robustos utilizando el PET para mirar de una manera más padronizada y que pueda agregar más valor en termo de efectividad considerando que el punto de la inmunoterapia es muy alto es muy importante se evalúa la costo efectividad de la introducción de esta tecnología para el cambio de terapia que no están que no haciendo efecto de una forma más temprana por supuesto no tenemos esto hoy no tenemos justo efectividad determinada hoy por lo tanto yo creo que aspecto tenemos que esperar un poco para pros o trazadores que puedan suceder no inferiores a la glucosa y ahí tenemos que hacer estudo de no inferioridad es muy difícil no consigo mirar nada para aspecto hoy el futuro no sabemos coincido creo que justamente falta mucho todavía para trabajar con el PET en forma estándar primero hay muchas áreas para explorar tanto con FDG o con otros trazadores en PET como para saltar a otro método que no está tan estandarizado o al menos estandarizado así que me parece que lo más razonable es seguir evaluando estas distintas hipótesis distintas evaluaciones del microambiente como mencionaba son digamos tratar de que el PET nos ayude a encontrar predictores ya sea en la evaluación inicial o en evaluaciones posteriores justamente como estamos utilizando drogas altamente costosas que en ningún lugar del mundo son costos efectivas o sea poder que a través de estas técnicas uno pueda seleccionar adecuadamente quién va a ser respondedor o quién va a progresar rápidamente perfecto tengo otra pregunta del público para el doctor Carlos Gospiguel de la doctora Irene arma si existe un valor de corte del svmax en donde se pueda predecir posible progresión en el primer control del PET CT post tratamiento muchas gracias por la pregunta no hay no hay un nivel de corte o establecido no hay algunos estudios retrospectivos que se muestran que se puede medir en y y que puede establecer algunos niveles de corte pero son estudios muy limitados con casuística muy pequeña y que no se puede usar como un nivel de corte confiable por por supuesto nosotros cuando tiene un aumento de subimáximo número o aumento de número de lesiones que en un cogeramiento encima del 30% del persistente que desde un aumento de persistente 30% en el CV máximo se considera que es un aumento significativo y que se puede confiar como una posibilidad de progresión o solo progresión menos que 30% de incremento puede ser estable nosotros seguimos lo mismo mas ainda no tiene nada muy comprobado no tiene estudios muy respectivos comprobados que podemos confiar por por seguente se considera lo mismo que utilizamos para otra enfermedad el mínimo de 30% de incremento tengo otra pregunta más que es la última por cuestiones de tiempo y me pregunta la doctora arma también cómo se interpretan los patrones mixtos en donde algunas lesiones respondieron o desaparecieron y al mismo tiempo hay aparición de nuevas lesiones en el tercero cuarto control del PET-CT al doctor vos piden es siempre muy importante cuando tiene una respuesta mixta el paciente está muy bueno clínicamente por eso el contacto con el hongo es muy importante se repite el estudio tres meses después el time point el paciente está clínicamente muy bien se avalia nuevamente la respuesta con la respuesta mixta por significar una pseudo progresión una duesa estable por eso que es importante tiene dos o tres estudios más para esta vez en la clínica es muy importante porque ese paciente está muy bueno y toda la parte clínica se oye muy bien es importante repetir el estudio y así puede confirmar si se trata de una progresión o si se trata de una respuesta parcial lo completo por esto que es importante hacer estudios dinámicos por eso que hablo muy francamente no hay estudios de efectividad ahorita que es muy importante se avaliar esto en otros estudios porque se tiene una impresión que se agrega más información que la toncletat de la resonancia pero hoy no sabemos muy bien si realmente es postefectivo o no hacer toda la revisión de una forma muy sistemática necesitamos estudios de evaluación postefectiva perfecto bueno con esto vamos a terminar pero lo que quería decir que efectivamente por eso estamos acá los que estamos yo creo que esto también es un trabajo en equipo y tenemos que estar en contacto con los médicos tratantes y conversar los pacientes conocer bien la clínica porque en eso influye mucho la imagen y conocer qué vamos a informar en función de la clínica ¿no? bueno les agradezco muchísimo Martín ¿querías hacer algún comentario? no totalmente la necesidad de trabajar en equipo multidisciplinario es fundamental es fundamental bueno les agradezco muchísimo la presencia y la buena predisposición que han tenido en todas las etapas de esta nueva modalidad que tenemos de interactuar que igual es muy rica ¿no? en todo lo que aprendemos pero bueno que esperamos todos que la próxima sea presencial bueno los agradezco mucho chao muchas gracias muchas gracias adiós muchas gracias vamos a un break y si pueden pasar por los están comerciales y por los trabajos y luego seguimos con oncolomatología buenas tardes a todos gracias Gracias.